...desaparecido, pero bueno, no... Hombre, como no te pongas a otra vía, es que si no, pues... No, pero el segurato se podía quitar. Es que como bien escoltando... No, sí, sí, te lo quito. Sí, sí. A ver si yo lo sé. Esto es como cuando llegamos a Asturias nosotros por el viaje, que pusieron la bandera de Madrid y la de Asturias. A ver, los hacientos. Los hacientos son cómodos. Sí, 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 todo es cómodo. Que hay que pronunciar. Que los hacientos son cómodos. No, sí, no, sí, no, no. ¿Incomodos en ese que fuimos nosotros? En la subista abuela, ¿no? Madre mía. Ah, bueno. Que no hay la subida. En este caso que hay que que te diga, prefiero que desvíenlo cuando está lo que queremos hacer, porque nunca ha dado lo que quiero, y no es por menos especial, pero hay que empezar desde ahí. No puedo quedar tú dentro ni nada de eso, pero ya te digo yo que yo prefiero que dé bien todo.